Cuando mi pelo está reseco, no quiero ni tocarlo, me siento como un espantapá. Nueva Hidratación Revitalizante Pantene Pro B. Su revolucionaria fórmula con provitaminas evita que tu pelo pierda agua y se reseque. Tan suave, no puedo parar de tocarlo. Pensaba que era imposible. Nueva Hidratación Revitalizante Pantene Pro B. Con Pantene todo es posible.